Colegas y amigos al medio, Juan Manuel López, director de la Asociación de Seguridad Privada de Cundinamarca. Un saludo muy especial a los hombres y mujeres que titánicamente salen todos los días a cumplir con su labor. Enorme, grande labor que hacen, al igual que los médicos, los paramédicos, los enfermeros, la policía y las fuerzas militares. Quiero hacer una oración para que todos estemos protegidos de todo este mal que nos aqueja a nivel mundial. Oh mi Dios omnipotente, cuida soberana providencia de todo lo que gobiernas. Dígnate visitar esta casa, envía a tus ángeles custodios y protege los que vivimos en ella. Aleja de nosotros las acechanzas del demonio, los horrores de la guerra, las angustias del hambre y los contagios de las pestes. El estruendo de los rayos, el ímpetu de los huracanes y riega tus campos fertilizados, tus lluvias y que el granizo no maltrate los frutos. Y dame licencia, Dios mío, para vivir en paz con mi familia, al igual con mis semejantes y con mi propia conciencia. Amén.